Es el juego de la extinción. Ya no hay mañana para David, ya no hay mañana para Cynthia. Toda la suerte a tomar posiciones. Encuentren la estabilidad. A mi señal de ahora comenzará la prueba. Preparados, listos, ahora. Comienza el juego de la extinción. El objetivo es construir una torre de cuatro niveles. Para transportar esas pequeñas maderas, únicamente podrán hacerlo de tres en tres. O no más de tres. El viento es un factor que deberán tener en consideración. Tienen que vencer también a la propia naturaleza. Es parte del espíritu de Survivor. Y hay constantes ráfagas de viento. Ellos tienen esa cuerda para poder encontrar un poco más de equilibrio. Con dos niveles construidos, ha caído, ha colapsado la torre de Cynthia. Tendrá que reconstruirla una vez más. Ya no es necesario regresar las piezas que había logrado transportar. Desde ahí puede comenzar a levantar una vez más esa torre. David clavando la mirada sin perder de vista lo hasta ahora ha construido. Y solamente con el sentido del tacto buscará tomar un poco más de madera. Sin tranqui, vas muy bien. Cynthia está nada de construir dos pisos. Dos niveles. Ambos sobrevivientes tienen en ese pequeño contenedor tres piezas extras en caso de que alguna de estas caiga, como le ha sucedido a Cynthia, y que quede demasiado retirado. Y vuelve a colapsar la torre de Cynthia. Al ser muchas piezas, tendrá que bajar para ir por ellas. Cuántas veces sea necesario, tendrán que reconstruir esa torre. Y de pronto, otra ráfaga considerable de viento. Regrésenlas todas mejor, sí. Insisto, es un factor que deben tener en consideración. La decisión de Cynthia ha sido colocar todas esas maderas una vez más en el punto inicial. Las piezas que caen a la arena tienen que colocarse en el contenedor. Las piezas que caigan sobre la plataforma pueden quedarse ahí. Intenta darle la vuelta, si no. Es una prueba de muchísima paciencia. Es una prueba tremendamente complicada. Podría decir que de las pruebas de equilibrio, esta es la más difícil. Y cómo no, si están disputándose un lugar en ese camino rumbo a la gran final. Quien logre salir con vida de este juego de extinción, tendrá amplísimas posibilidades de llegar a la zona de privilegio en esta aventura. David tenía dos niveles ya construidos. Tendrá una vez más que iniciar. O sea, pero viéndose a ti, pues, para que no estén, ándale, así. Las piezas que caigan sobre la arena tendrán que ser colocadas en el contenedor. ¡Eso! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! David, con un nivel. Entre más alta esa torre, más complicado todo. Tranqui, tranqui, no te... El objetivo es construir una torre de cuatro niveles. Y al final, colocar la última pieza, la pieza más alta y vertical. Le falta poco a Cintia y lo tiene Cintia. Cintia permanece en Survivor México. Logró construir esa torre. La más alta, cuatro niveles y la última pieza. Cintia sigue aspirando con la gran final. Del otro lado, la derrota. Ha terminado la aventura. Ha sido todo, todo para David. No, 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 no. Gracias, Eduardo. Gracias por ser tanto. Ya, dale. Sí, bueno. Gracias, gracias, gracias. ¿Qué onda, papá? Guau. A darle. Sí. Gracias. Gracias. Y así te ascribe. Ajá. Tiene cosas grandes. Amén. Ánimo. Ahora tienes que dar con todo la última. ¿Está bien? Ya está, ¿no? Sobrevivientes, ha resultado un juego de extinción sumamente dramático por muchas razones y por muchos motivos. Y estaba intentando echar un vistazo hacia el pasado y echar un vistazo hacia atrás. Y hace mucho tiempo que yo no percibía algo así. Inclusive puede ser la primera vez en que yo detecto más tristeza que emoción. Más tristeza que emoción del ganador, del que permanece, del que está a un paso de la gran final de Survivor México. Cintia, has dado un paso gigantesco rumbo a ese lugar de privilegio. Un paso enorme, Cintia. Y sin embargo, estás muy triste. Y lo pude ver en el momento en el que colocaste la última pieza de esa torre. Lo primero que hiciste fue voltear a ver la torre de David. Y ahí te diste cuenta que había sido todo para él. Y pude percibir cómo tu corazón, en lugar de estallar de emoción, se hizo añicos. ¿Qué pasa por tu mente, Cintia? Te escucho, Cintia. Obvio, todavía no me llega la felicidad. Estoy muy triste porque yo pensé que él... O sea, siempre se lo vengo diciendo últimamente, para mí vos vas a ganar. Y siento que yo terminé con eso. Y me siento súper mal. No. Claro que no. Hubiese preferido que me toque con cualquiera y sin querer me iba a salir la felicidad. Pero ahora no me sale. O sea, sí estoy feliz, creo, porque me quedo y porque voy a seguir luchando. Pero a David lo quiero muchísimo y me duele, me duele haber sido yo la que lo saque. ¿Tú a David lo veías como ganador de Survival México? Sí, obvio. Sí, venía ganando todo. Todo, todo. Todo. En las últimas pruebas se convirtió en un sobreviviente muy fuerte para todos. Ganaba todo, se plantaba en cualquier prueba y salía adelante. Cintia, ¿puedo llegar a entender ese sentimiento? Entonces, de alguna manera tú sientes que le cortaste las alas a David rumbo a esa gran final, pero tenía que haber un ganador y un perdedor. Y te ha tocado ganar a ti. Lograste hacer una prueba casi perfecta, Cintia. Te lo debo decir. Era una prueba muy complicada. Y el viento que parecía afectarles en cualquier momento, una y otra vez les derribaba esas torres. Era un factor. Intempestivo aparecía el viento por todos lados. Y lograste superar ese factor de la naturaleza. Y de pronto construiste los cuatro niveles. Construiste esa torre. Y la terminaste casi rozando las nubes. Y puede ser una señal, Cintia, de que estás también rozando y acercándote como nunca a la gran final de Survivor México. Sé que es difícil para ti este momento. Muchos estarían muy, muy contentos de... Ahora sí, darle la vuelta a esa perilla. Esa puerta rumbo a la gran final. Pero también, por otro lado, entiendo cómo se siente tu corazón. Hay mucho cariño de por medio. Hay lealtad entre ustedes. Hay una amistad que por unos instantes habrá de fragmentarse. Solo por unos instantes tendrán toda una vida para restablecer esa amistad. Que así va a ser, estoy seguro. Pero, Cintia, felicidades. Permaneces en Survivor México y estás a nada, a nada de abrir la puerta hacia la gran final. Muchas gracias. David, ha sido todo para ti, David. Ha terminado tu aventura en Survivor México. Qué complicado momento. A tu lado está Cintia. Ya la escuchaste. La has visto llorar. Su corazón está hecho añicos. No sé cómo te encuentres tú. No sé si te duela más la partida o si te duela más ver a Cintia así, afectada. No sé si estés más emocionado porque una aliada tuya está a nada también de llegar a la gran final. ¿Cuántas emociones y cuántas sensaciones seguramente pasan por tu mente en estos momentos, David? Así que mejor platícamelo tú. Mi pecho ahorita es una bomba que está ahí así. Pero estoy de verdad muy feliz por lo que hiciste, Cintia. Siempre dije, eres una guerrera. Tú también mereces estar en esa gran final y te quiero felicitar por haberlo logrado. Voy a estar un paso más adelante. Todavía no. Falta la última prueba, pero confío mucho en ella y de verdad estoy muy feliz de que ella siga en esta contienda. Siempre he dicho algo, los tiempos de Dios son perfectos y mi historia hasta aquí tenía que llegar. Desde la prueba de ayer yo dije, algo pasaba que yo aventaba los cocos y cuando considero que tengo buena puntería, los cocos, se salían los cocos. Entonces, soy mucho de hablar con el universo, con Dios, sentir la naturaleza. Y desde ayer dije, algo pasó, o sea, no tenía que ser. Y ahora igual digo, seguramente cosas muy buenas vienen para acá. Entonces, me retiro en este momento y me siento un ganador. Estoy muy orgulloso de todo lo que hice. Quiero que la gente que me sigue, que la gente que me apoyó, sepan que todo lo que hice siempre fue pensando en mi familia, en mis amigos y recibí todas esas buenas energías con las que cada día yo me levantaba y quería dar una mejor versión de mí. Entonces, de verdad, estoy muy contento de todo lo que hice. Al principio no me imaginé llegar a estas alturas de la competencia, ya que para mí fue muy difícil el no tener alimentos, el no tener tal vez lujos, que aunque yo vengo de una familia humilde, luego te acostumbras a otras cosas y demás. Pero agradezco también a Dios, al universo, por haberme dado esta oportunidad. Agradezco a toda la producción y a toda la gente que está detrás haciendo que esto suceda, que esta magia y también gracias a ti, Warrior, por esas palabras que nos das de aliento, que nos ayudan muchísimo para saber que estamos creciendo, para saber que todo el esfuerzo que hacemos vale la pena. y nada, ahora me voy y estaré echándole porras a Cintia desde allá porque está a nada. O sea, a todos los felicito, pero obviamente me gustaría que Cintia gane esta locura llamada Survivor México, esta locura tan bonita y nada. Gracias por esas palabras, David. Quiero decirte que ha sido un privilegio que hayas sido parte de esta aventura. Eres un gladiador de la vida. Gracias. Demostraste desde el día uno siempre tu ferviente deseo de superarte. Todos los días encontraste una mejor versión de ti y esa mejor versión siempre la reflejaste en todas las pruebas. Yo siempre vi en ti a un enorme competidor con un enorme espíritu. Eres un alma buena, David. Eres un gran tipo. Eres auténtico. Eres férreo. Y estoy seguro que muchas cosas buenas están por venir. Y admiro de ti tu entereza ante la adversidad porque sé cuántas semanas pasaste con una lesión que no te permitía ni siquiera dormir tranquilamente. Y nunca te rendiste. Y siempre te levantabas con el deseo de seguir conquistando más y más pasos. Y eso habla justamente de ese espíritu que tienes tan grande de luchar y de nunca rendirse. Toda mi admiración, David, no es fácil sobrevivir en esta aventura y menos cuando hay algo que te aqueja. Pero siempre estuvo tu corazón por delante para sobreponerse a cualquier dolor. Y siempre estuvo tu cabeza por delante para ahuyentar esos miedos y esos dolores que te perseguían todos los días de esta aventura. Nunca te rendiste, David. Lo más fácil era haber puesto desde hace tiempo punto final y nunca lo hiciste. Llegaste muy lejos. Siéntete muy orgulloso. Muy orgulloso. No tienes nada que reprocharte. Y muchos, estoy seguro, si ya te admiraban, te van a admirar mucho más, David. Gracias, barrio. Yo estoy seguro que es un momento muy complicado, pero también quizás sientes algo de alivio al saber que te fuiste porque te ganó alguien como Cintia. Totalmente, totalmente. Cambia las cosas y cambia la perspectiva. David, puedes despedirte de Los Sobrevivientes. Gracias. 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 David, momento de que tomes tu antorcha. es doloroso, lo sé. Un privilegio haberte conocido, David. Gracias, barrio. Ha sido todo para ti, David. Vamos, David. Venga, Capi. Tu fuego se ha extinguido en este momento. Gracias, David. Gracias. Te puedes retirar. Ay, mucho. Ánimo, Capi. Naomi, Kenta, Julián y Cintia, solo cuatro sobrevivientes, solo cuatro en esta trepidante aventura. Se acerca la gran final de Survivor México, el momento cumbre, el momento más esperado. Naomi, tienes un lugar reservado. Quedan dos lugares más. Y hay tres sobrevivientes que estarán disputando esos dos últimos sitios. Kenta, Julián y Cintia. Mucho éxito en lo que está por venir. Viene la parte más importante de Survivor México. Piensen en esa torre que construyó Cintia. Piensen justamente en esa última pieza. Les falta colocar esa última pieza en lo más alto para poder tocar la gloria, para poder alcanzar el cielo, para poder ganarse un lugar entre los de mayor privilegio. Quiero decirles, Kenta, Julián y Cintia, que recobren fuerzas, que respiren profundamente, que pulan su corazón, porque muy pronto volveremos a vernos en una prueba que arrojará de manera directa al siguiente finalista. En instantes, conoceremos al sobreviviente que también abra la puerta y diga simplemente, señores, he llegado a la gran final. Podría ser tú, Kenta, podría ser tú, Julián, o podría ser tú, Cintia. Así que toda la suerte. Vayan al refugio. Nos vemos después. Descansen. Sí, pues.